damos lugar a la presentación titulada metodología me vive para la investigación presentada por el doctor américo sirviente de la universidad de san juan en argentina es profesor titular de la universidad nacional de san juan por concurso de antecedentes y oposición director del centro tecnológico educativo de la universidad nacional de san juan y productor y conductor de las columnas sobre educación y tecnología en el canal 8 canal 4 y canal universitario sana también es columnista invitado en lv5 radio salmiento radio nacional de san juan y radio universidad es productor del microprograma dar en la tecla en la radio universidad pm 93.1 nuevamente la misma bienvenida al doctor américo también hola buenos días un gusto como siempre volver a la guajira aunque sea de manera virtual ya estuve por ahí creo que tres veces y me atendieron muy bien y espero que pronto podamos volver por allí bien yo ya he compartido mi pantalla no sé si la están visualizando para que la pongan en presencia y lo que les voy a hablar es algo muy sencillo es una aplicación muy particular que hemos desarrollado nosotros a partir de un proyecto de investigación y que este ha migrado con este tema de la pandemia ha migrado en una metodología para hacer videos educativos la metodología original era una metodología desarrollada y orientada hacia hacer páginas web educativas que tenían en su componente la página web tenía en su componente algunas características de trabajo sobre todo y cuando vino la pandemia como la metodología requería de talleres presenciales entonces la pandemia nos obligó a trabajar en forma virtual y al no poder realizar todas las tareas que teníamos planificadas en la metodología me dime que era metodología de diseño y premedial de materiales educativos bueno lo transformamos en medive que es una metodología de diseño y premedial pero ahora de vídeos educativos así que ustedes me confirman si la pantalla ya la están viendo mi página compartida la están viendo perfecto listo listo ahí avanzamos entonces ahora entonces como les dije era una metodología para desarrollar vídeos educativos que en realidad no es ni más ni menos que la creación de un vídeo y para la creación de un vídeo o sea la metodología es un conjunto de acciones que hay que hacer para hacer el guión de un vídeo pero actúes de cosas que hay que tener en cuenta dentro de todo ese entorno y aquí vamos a ver cuál es la razón porque hay que hacer un vídeo para aquí para aquí en donde cuando en fin ciertas preguntas que hay que hacerse cuando uno va a desarrollar un vídeo educativo y por supuesto hay que tener algunos conceptos previos y aquí eva el primero que vamos a analizar tiene que ver con un concepto que hemos acuñado nosotros que se llama intermediación pedagógica según los pedagogos la mediación pedagógica de los materiales para la educación a distancia tienen que ver con componentes como activar el interés informar habilidades a lograr o sea si el alumno sabe hacia dónde va le va a ser mucho más fácil entender qué es lo que tiene que hacer hay que organizar los contenidos de manera agradable recuerden que la educación a distancia no aparece con el uso de las computadoras sino que la educación a distancia se hacía a través de material impreso que se distribuía por correo desde hace muchísimo tiempo entonces uno tenía que armar materiales de forma tal que fuesen suficientemente entretenidos para atrapar al lector a que continúe apropiando conocimientos en la distancia o sea que lo hiciera solo bien cuando viene la tecnología esto nos da la posibilidad de a esos componentes de la media acción pedagógica hacer qué desde otras formas nosotros podamos hacer que lo mismo tengamos atrapado al alumno en el contenido y en la apropiación de un contenido y entonces además de las de las que hemos mencionado ahora se pueden activar otro sentido y fíjense qué interesante que es porque la tecnología nos permite la interacción nos permite colocar colores nos permite agregar vídeo poner animaciones en fin todo lo que tiene que ver con el uso de la multimedia y la interactividad entonces aquí es donde se produce lo que nosotros le llamamos digamos lo que en este cuadro permite demostrar cómo es que uno va aprendiendo a medida que avanza en el uso y en el manejo de los distintos métodos de aprendizaje o sea aprendemos los adultos un 10% sólo si leemos fíjense qué poquito que es y nosotros hemos siempre experimentado esta cuestión de lectura y aquí les voy a contar algunas cosas que ahora descubro fíjense qué interesante ahora descubro ya cuando me he recibido porque me funcionaban algunas cuestiones que les voy a contar ahora el sólo escuchar uno aprende el 20% ahora si solamente ve y mira ya con interés uno aprende el 30% lo que uno ve fíjense que de lo que vemos y oímos ahora porque una cosa es ver y otra cosa es digamos una cosa es mirar y otra cosa es oír ahora si uso los dos sentidos fíjense que aprendo un 50% ahora uno aprende el 70% cuando empezamos a debatir o sea cuando yo participo de un conversatorio participo con colegas empiezo a conversar y tiro ideas y se arma una una especie de torbellino de ideas se aprende el 70% ahora si todo eso yo a su vez lo lo hago o sea aquí aquí viene lo que dice de los de cuánto en cuanto al aprender haciendo aquí si usted lo hace lo ejecuta lo produce aprende el 80% y fíjense qué interesante yo es eso lo empecé a aprender lo aprendí en forma intuitiva cuando estudiaba mi carrera de ingeniería y aquí hay una cuestión muy interesante el 95% del aprendizaje propio es cuando enseña por eso es que cuando uno le dice a los a los estudiantes y cuando yo voy a charlas motivacionales para los estudiantes le digo mire ustedes estudien con otro traten de explicarle al otro porque en la medida que un tema que usted lo maneja flojo lo quiere explicar a los demás en el cerebro se produce una sinapsis espectacular y hace que usted a medida que intenta explicar un concepto se le van abriendo ventanas si yo tengo una anécdota que la cuento siempre que a mí me costaba mucho una parte de la matemática que tenía que ver con las integrales dobles integrales triples etcétera y sus derivadas y demás entonces era una cuestión que yo la veía tan inútil esto viene porque yo hice la carrera trabajando entonces para mí todo lo que yo hacía tenía que tener una finalidad tenía que tener un sentido y esto no no tenía sentido hasta que un compañero así como tienes que construir una cúpula bien una ecuación de tercer grado es la ecuación que da los puntos en cada uno de los puntos de esa cúpula bien si alguien te pide que sobre esa cúpula vos hagas un plano inclinado para acceder a esa cúpula o algo parecido la derivada primera de la función pública te va a dar el plano en ese punto y lo más interesante que te da el plano en el punto vertical que es el que produce menor tensión cuando entendí para qué me servía ahí se me abrió el panorama y empecé a entender para qué me podía servir porque ya le vi la utilidad si nunca construí una cúpula pero eso me sirvió para poder entender desde ahí en más estas cuestiones y desde ahí empecé a aplicar este tema para qué me sirve y si descubro para qué me sirve ahí entonces le puedo prestar más atención sigamos con este tema entonces esta anécdota era era introductoria nada más ahora yo no tengo el acceso ahora al chat pero si ustedes me me ponen cosas en el chat a ver ahí si ahora tengo el chat de por lo menos el chat del youtube y aquí aquí hay un una especie de chiste si si alguien le va gustando me pone algún comentario en el chat así yo me motivo también porque uno se motiva con lo que nota que los demás se motivan sí ya debe aplicar qué tiene que ver eso el otro tema tiene que ver el otro cuentito que tiene que ver es esto les aclaro que aquí no hay nada que tenga que ver con esto de del tema de la mujer y lo demás esto es una una entiéndanlo como una broma bien a ver si saber qué es la cara que veo aquí sí sí le cae bien lo que está viendo por lo menos una sonrisa ahí está desde eso muy bien es la única referencia que tengo en este instante porque en el chat no están escribiendo nada qué pena les cuento que al final de la charla les voy a mandar un vínculo para entregarle una constancia y para por supuesto hacerles llegar alguna información sobre una diplomatura que estoy dictando así que atentos a cómo responde bien vamos con otro tema más el otro tema tiene que ver o sea este tema porque les puse unos chistes antes porque esto produce que en su cerebro se ocurren algunas cuestiones y estas cuestiones tienen que ver con la generación de hormonas de de algunas hormonas que tienen que ver con el centro de la felicidad o sea con con atacar el centro del placer sí y estas hormonas se generan a partir de que usted ve algo y le genera simpatía le genera le genera humor y usted puede generar la carcajada o la risa el concepto se llama contentitud y miren como yo lo utilizo cuando yo doy mis charlas sobre todo de este tema que es contentitud generalmente convoco a gente que me da una mano en esta charla sí y siempre convoco a alguna algún amigo aquí como para que ustedes lo vean y esto es elegir una imagen diferente para que usted preste un poco más de atención y que lo que estoy haciendo intercalando humor en los ejemplos para disparar temas y conceptos pero en este concepto de la contentitud es un concepto que nos está funcionando muy bien para el aprendizaje de acuerdo a esa curva que vimos anterior tiene mucho que ver en ese tema y en el otro concepto y aquí vamos a cambiar el personaje para que ustedes vean que no solamente estamos con una cara en estas actividades el otro concepto es que lo que yo produzco y lo pongo en a nivel digital lo tengo que transformar en un objeto virtual de aprendizaje esto significa un contenido académico que tenga y que persiga un objetivo de forma tal que cuando usted pasa al otro lado lo que va a tener es una capacidad una competencia o un conocimiento más adquirido por su alumno pero si yo ese material lo he elaborado le he puesto una práctica y además le pongo palabras claves o le pongo lo que nosotros aquí le llamamos metadatos para que se han encontrado dentro de toda la red y con eso usted contribuye a la educación global oa la educación este es el que más me gusta porque este es el que me hace más joven él usted contribuye a la educación global si coloca materiales en internet para que otros también lo aprovechen porque la educación al menos aquí en la argentina la educación nuestra es gratuita por lo tanto si es gratuita yo todo lo que hago desde el sistema universitario tiene que contribuir o entiendo que tiene que contribuir a la formación de los demás entonces todo esto lo lo coloco en un objeto virtual de aprendizaje empaquetado de manera tal que pueda ser encontrado dentro de los buscadores educativos generales por lo tanto ahora viene la integración por un lado les dije hipermediación pedagógica y contentitud con el concepto de los materiales agradables por el otro lado les digo objeto virtual de aprendizaje y usted tiene que tener un conjunto de competencias digitales el docente debe tener un conjunto competencias digitales para poder trabajar de manera adecuada con este con esta cuestión que nos ha dado la pandemia yo les voy a contar al final porque tengo otra otra presentación lo que no sé ni cuánto tiempo llevo pero al final les voy a contar cómo utilizamos esta metodología con alumnos y con docentes de hecho estoy dando una diplomatura que tiene que ver con el uso de esta metodología y hace poco hemos terminado la primer cohorte con 80 personas que lograron hacer su video educativo en menos de dos meses aprendiendo todas las herramientas que necesita para poder trabajar con con la construcción de vídeos bien formados y me dime como les había dicho era una metodología que permitía hacer materiales educativos en forma de páginas web bien formadas con una determinada secuencia pedagógica luego lo transformamos en medive que lo que hizo es reducir la cantidad de etapas y estas etapas son las siguientes primero un análisis del dominio el dominio es determinar qué es lo que voy a hacer o sea definir el título definir el objetivo de lo que voy a armar y eso lo tengo que tener en claro si usted es un docente seguramente cuando planifica su clase fija el objetivo de la clase luego viene lo que nosotros llamamos el diseño conceptual y en este caso son los recursos que voy a utilizar y cómo hago eso simple me siento una vez que yo definí claramente que quiero me colocó en internet y empiezo a buscar recursos a ver qué encuentro encuentro vídeos encuentro audio encuentro textos encuentro muchísimo material ya digitalizado que yo podría reutilizar para poder armar algo que cumpla con mis expectativas bien teniendo eso armado y completado ahora lo que digo bueno de todos estos recursos yo pienso hacer un vídeo que tenga cinco minutos diez minutos usted define eso nos no haga vídeos largos a partir de ahí inmediatamente nosotros vamos a hacer un vídeo vamos a usar estos recursos y qué parte de esos recursos son los que voy a usar y aquí armo lo que se llama secuencia pedagógica que es el diseño navegacional sería o sea pero es la secuencia pedagógica en la que yo voy a mostrar los contenidos en una forma secuencial de forma tal como es un vídeo de forma tal que cada uno de los conceptos quede afirmado a la medida que voy avanzando en el manejo del contenido fíjense qué sencillo que es la plantilla con todo esto se reduce al manejo de una plantilla de excel muy simple en donde el análisis del dominio que es que quiero hacer tiene estos componentes pero de estos componentes solamente le voy a decir los dos primeros porque los demás tienen mucho que ver cuando yo armo el vídeo y lo subo a un repositorio como youtube que youtube me pide alguna información entonces yo esa información que me va a pedir youtube para poder encontrarlo dentro de su base de datos la la preveo o la la escribo antes el título elija un título que sea marquetinero que sea llamativo y por supuesto una descripción y objetivos alcanzar por el educar o sea yo digo aquí cuál es la competencia que quiero que logre que quiero que haga con este material que lo conozca que lo maneje que lo domine en fin todo esto verlo que los que saben pedagogía van a entender o busquen por ahí lo que es taxonomía de bloom para la era digital y le va a decir con qué verbos tiene que usted definir en función de la profundidad del material que está formando el otro tema tiene que ver con los recursos digitales o sea cuando yo les dije hay que colocarse en internet y hacer búsqueda de recursos en ese caso me coloco en internet y a medida que voy encontrando recursos voy poniendo el número de recursos que encontré que lo que es la descripción si hay un autor colocó el autor y luego porque porque al final yo en mi vídeo puedo poner una mención a los autores de los cuales usted se ha basado y después pone aquí o la dirección de internet donde se encuentra el recurso para luego utilizarlo o si es hábil y tiene un determinado ejercicio y es un vídeo por ejemplo baja el vídeo y lo sube a algún alguna dirección de su drive de su google drive y ahí lo tiene disponible para que usted lo tenga disponible y lo pueda trabajar desde cualquiera y así con todos los materiales que he encontrado una vez que todos los materiales y ya sé claramente que lo que quiera y fíjense que en este punto aquí en lo importante en este punto usted ha aprendido un montón más del tema que estaba buscando porque ha encontrado distintas interpretaciones del mismo contenido que usted está que usted está tratando de elaborar un material adicional sí porque la consigna era la misma pero después te ha visto distintas soluciones a esa cosa y por último lo que arma es con los materiales que ya hemos encontrado arma una secuencia pegado pedagógica en este instante esto no quiere decir que todo lo que busque lo voy a armar en el vídeo ni siquiera quiere decir que solamente es lo que hemos buscado porque ahí a partir de el análisis de estos materiales usted puede hacer su propio aporte y aquí puede haber un espacio en donde usted hable y haga una conclusión o escriba algo o diga algo o explique algo delante de cámara bien una vez que hemos terminado esto ya tengo las secuencias pedagógicas puedo decir qué prácticas voy a hacer sobre este material les cuento hoy en día al trabajar con digamos con tecnología yo puedo hacer dos tipos de prácticas una práctica que puede ser usando un software que se llama ardora que es espectacular y que genera páginas web para hacer prácticas o yo he volcado la cuestión a algo muchísimo más simple que se llama el paso el puzzle ese puzzle me permite a mí poder hacer sobre el vídeo preguntas que pueden ser multiple choice o preguntas abiertas y luego si todo esto lo tengo cargado en la plataforma del puzzle puedo evaluar y puedo aceptar o puedo aprobar o no aprobar ese trabajo realmente una herramienta fabulosa y ese manejo de esa herramienta y el manejo de todas estas otras cuestiones que les cuento ahora las damos dentro del taller y dentro de la diplomatura que estoy dando o sea por eso decía que me vive no es una metodología digamos en donde dice bueno haga esto esto y esto sino que además va junto con un conjunto de otras herramientas para que usted pueda aprender a dominar todos los aspectos bueno aquí estoy hablando de que algunas herramientas tecnológicas que podemos usar puede ser ardora como una un facilitador para generar prácticas académicas sobre un contenido filmora que es el software que yo utilizo para edición en este caso tengo un filmora que tiene la virtud de que no genera marca de agua pero si usted maneja cualquier editor este en línea general el uso del editor de vídeo es muy similar bien y ahora viene la parte que dice como lo use a esto o sea ya ya quedó en claro lo que voy a hacer es antes de poder seguir avanzando les voy a compartir en la medida de lo posible el vínculo para que el que estuvo en esta en esta internacionalización este tiene él es que le obtenga un certificado déjenme un segundo que tengo que este ahora cargar todo lo voy a poner en el chat de aquí de los compañeros en el chat de mí ahí va la constancia y yo les pido si es que lo pueden colocar en el chat de youtube yo desgraciadamente no lo puedo pero ahora no se hace aquí por ahí no aparece porque youtube no deja que uno coloque que uno coloque justamente no me lo deja no deja que uno coloque vínculos así que le pido al que está emitiendo si lo puede colocar así que le pido por favor a la gente de la organización que lo suba muy bien y ahora ya para hacer algo así como un cierre global de esto que estamos viendo aquí déjenme por favor que visualiza de nuevo ahí está bueno el cierre global es que donde me encuentran y donde podemos conversar de este tema en américo sirvente usted pone en internet américo sirvente y va a encontrar información sobre mi persona y va a encontrar alguna información sobre mi canal el canal con el que yo estoy trabajando se llama youtube puntocom barra me di de me di me me dime con h intermedia así que por ahí me pueden encontrar el correo américo sirvente arroba gmail o américo arroba un s j edward y yo creo que hemos terminado bastante bien con el tema del tiempo en que ahí vamos a trabajar tengo otro precio para mostrarles pero ya nos vamos a ir demasiado con el tiempo les pido a todos aquellos que puedan que tienen el formulario que les he pasado ya vuelta de correo van a recibir esta información sobre cómo poder acceder a esta diplomatura de competencias digitales para la virtualidad que en realidad está teniendo mucho éxito y que estoy esperando un detalle más dentro del consejo de la universidad una diplomatura de extensión que ha tenido muchísimos inscriptos pero como tiene algunas dificultades en cuanto al cursado no no porque sea muy bravo el cursado sino que hay exigencias en donde el que está cursando tiene que aprender y tiene que demostrar que lo aprendió bueno de los 400 que se inscribieron en la primer cohorte se han recibido 80 en unos días más vamos a estar subiendo vídeos en forma de objetos virtuales de realizaje al repositorio nuestro que se llama portal huarte puntocom puntual bueno y eso es todo isabel no sé si este alguien plantea o deja planteada por ahí alguna pregunta yo en todo caso no sé si dejé de compartir ya no estoy presentando bueno ahí dejo de presentar es el autor ahí hay una pregunta y es cómo puede hacer hipermediación en las ciencias biológicas para aumentar los procesos de aprendizaje bien 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 muy bien hace poco hemos presentado dentro de un proyecto con el que estaba trabajando con una doctora en ciencias de la salud una doctora que se dedicó al tema de ciencia de la salud y salud mental del área de las ciencias sociales que ella empezó a investigar la utilización de herramientas adicionales para la educación sobre todo aprovechando este tema de la de la pandemia y por un lado hicimos una investigación sobre el uso mejor dicho una investigación sobre el uso de second life que es ambientes hoy hoy ambientes 3d se con la y este apareció en el año 2003 un ambiente en donde uno vive una realidad virtual o sea se llama second life por segunda vida en donde uno elige un avatar y vive en un mundo en un mundo virtual en donde uno se puede desplazar se puede mover a distintos lugares hay un montón de universidades que tienen sus campos ahí y se pueden hacer un montón de actividades de tipo social porque te cuento porque les cuento esto y porque cuando yo le pregunté de hecho mi primer viaje a cartagena fue a través de una persona que conocí en ese ambiente que era una pedagógica una pedagoga de cartagena que cuando le dije que iba a ir a colombia a presentar mi libro ella me dijo cómo se llama el libro le expliqué cómo se llamaba el libro y ella me invitó a cartagena para que dentro de la universidad de cartagena diera un taller y diera este algunas conferencias y que lo que pasó ahí cuando yo le pregunto para qué usas en educación second life por ejemplo ella me dijo porque haciendo scripts dentro de ese ambiente yo puedo haciendo interacción con otros adquirir semillas plantar las semillas todo esto en forma virtual y luego hacer crecer esa semilla en función de ciertas acciones que hacía sobre esas semillas semillas plantadas o sea habían acciones que eran regarla había acciones que era colocarle abono habían acciones que era colocarle elementos para protegerlas de bichos y lo demás entonces en este un caso de cómo a través de la tecnología yo puedo hacer modelos que simpolicen elementos biólogos de biología y así como porque te cuento esto poquito un ejemplo muy chiquito pero este si un docente es ingenioso puede hacer prácticas de forma tal con algo de programación por supuesto de forma tal que puedan hacer modelos de simulación en donde pueden hacer el crecimiento de animales el crecimiento de plantas también la crea inclusive uno puede crear en estos mundos virtuales puede crear como puedo decir entidades que no son reales o sea uno puede crear como hace lucas por ejemplo con sus con sus programas con sus con sus mundos virtuales como el programa avatar por ejemplo si bien parece que es mucho uno puede a través de estas nuevas herramientas uno podría llegar a simular estas cuestiones ahora mediación en esos materiales es cuestión de ingenio y creatividad del docente por supuesto si yo digo no pero el docente no me pone materiales para aprender y aquí yo digo miren señores los chicos aprenden el uso de herramientas la curva de aprendizaje del uso de una herramienta tecnológica en los chicos es mucho más rápida que nosotros lo más grande entonces usemos a los chicos para que nos ayuden y ahí viene el ejemplo que yo les decía recién que hicimos nosotros con alumnos de las áreas de las ciencias sociales que no eran de las ciencias duras les digo competencias digitales les dimos esta metodología para que ellos hicieran vídeos educativos sobre el contenido de sus propias materias y ustedes vieran lo espectacular que es porque el aprendizaje que se produce por comparaciones es infernal porque cuando uno mira un determinado tema que desde el pdf es bastante aburrido y desabrido cuando yo con esos contenidos dentro a buscar en internet encuentro muchísimos materiales intenten una cuestión de este tipo o sea y que ellos hagan materiales que los mismos alumnos hagan materiales para su propia materia y uno luego mira el material y puede utilizar el espacio este software especial que permite que uno haga preguntas en distintos puntos para determinar que otro alumno que mire ese vídeo conteste y ver si apropió contenido entonces este hay mucho en ciencias biológicas hay muchísimo es más es una de las áreas más más interesantes porque hoy en día no sé si han visto este creo que se llama photomotion o algo parecido que es poner una cámara al lado de una planta que está germinando y uno va sacando una foto cada qué sé yo cada hora o cada media hora o algo así con una determinada iluminación y uno puede mostrar rápidamente y en poquísimo tiempo lo que demora en crecimiento dos meses tres meses entonces usando tecnología y usando cosas de este tipo uno puede mediar o hacer hipermediación pedagógica la hipermediación es que algo que vos muestres sea más llamativo que sea y por supuesto usando la tecnología que ese es el otro componente porque uno no aprende solamente de ver porque yo puedo mostrar una foto de de una planta y después muestro otra foto cuando ya está crecida pero es muy diferente si yo puedo mostrarle la secuencia de cómo esa foto cuando como esa foto va creciendo y ahí uno aprende justamente por el movimiento por la interacción este es más este si algún docente es bastante inteligente y con algunas pocas herramientas nuevas que hay yo puedo hacer toda la secuencia de fotos e incluso puedo hacer que en algún punto interactúe el alumno ahí diciendo bueno si le colocan tantos centímetros cúbicos de abono que le va a suceder con la planta y bueno la ecuación es muy fácil y si y si usted este digamos la alimenta mal y puede mostrar la secuencia de cómo esa planta se mueve así que es bueno ahora esto es sencillo y no es sencillo pero es apasionante la cuestión es que uno tenga ganas de poder hacer este tipo de acciones a ver algo más ángel y bueno doctor américa muchas gracias acá tengo otra pregunta cuál es su experiencia en el uso de herramientas digitales para divulgación de la investigación científica de hecho este yo soy un yo yo siempre digo que soy uno de los pocos dinosaurios tecnológicos yo aprendí a trabajar con computadoras este cuando era muy chiquito cuando las computadoras se trabajaban con tarjetas perforadas o sea ninguno de ustedes ha tenido idea de lo que era una tarjeta perforada o era trabajar con una computadora y si hay un señor hay que me levanta la mano lo que pasa que el nombre el nombre no es el nombre de él pero bueno ya está claro la tarjeta perforada era más yo dormía al lado porque me tocaba atender una computadora desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana así que yo dormía al lado de la computadora porque los procesos demoraban mucho tiempo les cuento que había 8k de memoria en la computadora ahora era una cuestión muy particular entonces a medida que ha ido avanzando la tecnología yo también he ido avanzando y me ha ido adaptando entonces uno cuando va creciendo con el uso de la tecnología va entendiendo de que este mundo es súper cambiando lo constante aquí en el cambio entonces la experiencia que tenemos es muchísima porque todas las cosas que yo he hecho desde el año 1988 en que dirigí el instituto de informática de las facultades exactas en adelante no he dejado de trabajar en proyectos de investigación que tengan que ver por un lado con la tecnología y por otro lado con la educación y es así como en el año 2003 presentó la metodología me dime 2007 presentó mi primer libro 2012 presentó el segundo libro y ahora en el 2020 hicimos la metodología me vive que este innovó en todo este proceso 450 páginas web educativas ahora ya llevamos casi 100 vídeos educativos este si alguien entra en mi canal de youtube va a ver que hay un montonazo material porque yo cada conferencia cada entrevista televisiva cada actividad que hago que tenga que ver con que se grabe yo la coloco ahí entonces este bueno se va produciendo ahí hay una hay una digamos lo malo es que cuando uno habla de experiencia este habla de que hace muchos años que lleva con esto pero es así si es así y lo más interesante es que cualquier cualquiera que se dedique a esto o le pone pasión a lo que hace o se dedica a otra cosa si la educación tiene que ser una cuestión que a usted lo conforme y lo deje conforme más allá de lo que esté cobrando si cobran bien mejor pero la educación tiene que ser una componente este funda digamos la contentitud tiene que ser una componente permanente en su vida y en sus acciones muy bien isabel gracias desde el convenio del convenio que tiene una universidad de la guajira qué beneficio puede tener nosotros como estudiantes del programa de biología bueno nosotros qué bueno isabel nosotros hemos hecho ya con la universidad guajira cuatro congresos y estábamos organizando un quinto congreso y desgraciadamente la pandemia hizo que lo suspendiéramos pero vamos a ver si ahora en el 2022 lo organizamos en esos cuatro congresos la cantidad de trabajos que se han presentado la cantidad de semilleros de investigación que se han generado bueno en todo esto la doctora jiménez pittre les puede y si omar morina les pueden informar muchísimo más de cuáles han sido los beneficios locales que han tenido está bien el beneficio que hemos tenido nosotros aquí es que yo tuve la oportunidad en el año 2019 2018 2019 los pude tener a ellos aquí en san juan en donde este desgraciadamente no no era el clima no fue afortunado porque los traje en invierno pero bueno conocieron algo diferente ya tenían siempre mucho calor a que estuvieron aquí los días que estuvieron aquí tuvieron mucho frío pero hicimos una actividad muy interesante conocieron cosas también muy interesantes y no dudo que se llevaron algunas de las ideas sobre todo cuando visitamos un centro de difusión que se llama anchipurac en donde en ese centro lo que se hacía era justamente concientizar al en este caso a la comunidad sobre el tema del cambio climático y además este tema del reciclado de basuras y demás estuvimos en un congreso que tenía que ver con residuos sólidos y la verdad es que no no fue muy bien así que a partir de esta experiencia que tuvimos solamente en san juan allá de las que tuvimos en la guajira que hicimos tres congresos el aprendizaje que tuvieron muchísimos de los docentes que han participado este debe haber sido muy bueno para poder transmitirles eso a la gente de las áreas y de las ciencias biológicas y bueno de otra américa tengo otra pregunta pero yo creo que ya de pronto fue contestada de qué manera se puede implementar esta metodología para la investigación científica es muy sencillo ustedes me llaman este yo voy allí que se lleva un poquito tiempo unos 45 días y le doy un taller y hacemos esta actividad ya estuve una vez 45 días en la guajira y les cuento que el calor me mantenía muy quieto dentro del departamento del hotel pero este no hay ningún problema está haciendo algunos talleres o como les dije recién que hagan la diplomatura por eso es que les pedía la información que ustedes lleguen en la ficha que les he enviado espero que la hayan compartido en el youtube que han compartido se pueden inscribir ahí le va a llegar una constancia que estuvieron en esta conferencia pero a su vez a vuelta de correo yo les voy a mandar la posibilidad de que ustedes se inscriban en esta diplomatura no sé si hay algo más bueno américo cómo estás muy bien muy bien muy bien como verá exultante como siempre me imagino que el clima estaba más agradable bastante más agradable hemos tenido una ola de calor en donde hemos llegado a los 38 grados si 38 40 grados aquí este cada tanto aparece un viento del norte que le llamamos viento sonda que a su vez es con el 0% de humedad o sea un viento caliente caliente abrazador pero sin humedad y la verdad es que es agobiante y bueno ayer en cada vez que viene estos vientos calientes el polo el polo sur nuestro reacciona enviando una ola de aire frío entonces hoy hasta ha estado fresco hoy ha estado fresco bueno pero ya estamos entrando al verano así que esto es lógico enero es un mes de muchísimo calor de muchísimo calor así que así como junio es de muchísimo frío cuando ustedes llegaron hubieron varios días de temperatura bajo cero y bueno y ahora estamos en esta época tenemos que empezar a trabajar los muchachos en el congreso del quindío hay que empezar a trabajar con eso pero hacer algunos aportes a tu presentación primero pues con respecto a la pregunta que le hacen a isabel maría sobre el convenio uno de los logros como lo dices tú es la realización del 7 el congreso de ciencia tecnología de investigación y bueno lo otro es que siempre que hemos hablado con el médico ahí de pronto la posibilidad de que estudiantes nuestros de la universidad de la guajira vayan a argentina a san juan hacer de pronto una pasantía de investigación práctica investigativa de que el punto yo quiero que yo sé que estuve en la facultad de salud creo nos amplíe un poco y así los estudiantes nuestros de la universidad de la guajira se pueden interesar de pronto a irse a recibir las inclemencias del bien del clima no bueno bueno no pero este en general los días que tenemos bravos bravos son en invierno tres o cuatro días y en verano también muy pocos días en general el clima es un clima muy benigno también generalmente abril mayo marzo abril y mayo son muy buenos y después este septiembre octubre y hasta noviembre también enero y febrero suelen ser muy cálidos y frío junio julio pero bastante bien no hay ningún problema yo puedo gestionar lo que sea nosotros dentro de nuestra facultad tenemos una licenciatura en biología este en donde generalmente lo que se hace es trabajar con flora y fauna de las zonas áridas que es donde estamos nosotros que es como la zona árida nuestra es muy similar a la zona de la guajira si de hecho este mucho de nuestros pueblos originarios de acá que son los huarpes aún subsisten a partir de la cría del chivo de la cabra este como el agua giro o sea tenemos cosas muy similares en cuanto al ambiente ahora sería espectacular que vinieran y pudieran aprovechar este tema de anchipurac porque en el anchipurac es un centro de experimentación en el en el tema de cambio climático y en donde bueno ahí tiene que ver con el tema de residuos sólidos y lo demás un área que nos gustaría llevar hacia afuera porque dentro de la argentina nosotros estamos muy bien ubicados y dentro de latinoamérica en ese aspecto estamos muy bien ubicados nosotros tenemos una planta de reciclaje de residuos también que es tipo en lo que es reciclar y luego esos materiales el gobierno los pone en oferta y los vende pero están reciclando el 20 por ciento o menos del 20 por ciento del total de basura producida entonces lo que se ha hecho es generar centros de reciclaje en distintos departamentos entonces se está ampliando de a poco y viene una digamos y ahora viene un trabajo muy fuerte lo que es la capacitación de la gente para poder hacer que la misma gente comience a producir los reciclados y empiece a entregarlos de hecho en algunos lugares este ya entregan bolsas verdes para que ciertos residuos se separen antes y pasa un camión recolector solamente recolectando eso por supuesto hay que capacitar y hay que informar y hay que seguir trabajando con este tema porque el problema es el cambio climático ya lo tenemos nosotros subsistimos a partir de un solo río que cuyas cuyas digamos cuyas alimentaciones aguas desde hielo de las nevadas que ocurren en alta montaña y bueno y hacen tres o cuatro años que las nevadas no logran llegar ni siquiera al nivel del caudal de agua que nosotros necesitamos para los riesgos de la parte agrícola entonces tenemos diques que afortunadamente se construyeron y bueno todos esos diques están trabajando a la mínima capacidad y sólo uno se está usando para el almacenamiento y para tener la posibilidad de que no tengamos la caída de tener que hacer una restricción absoluta sobre el agua de consumo porque este bueno se están haciendo inclusive inversiones para riego por goteo en fin hay hay una cuestión que tiene que ver con este cambio climático en otra época cuando teníamos mucha agua la gente este abusaba del uso del agua y hoy en día realmente hay que medir cada gota donde se está así que hay mucha área para investigar hay mucha área para trabajar y además tenemos cuestiones ambientales muy similares o sea un clima árido problemas con el agua problemas con las contaminaciones hay problemas que podrían andar muy bien así que es cuestión de que nos sentemos y empecemos a tirar y a generar los contactos yo no estoy en el área de biología pero tengo muy buenas relaciones con el departamento de biología así que es cuestión que les comente y seguramente se va a disparar desde ahí la posibilidad de hacer la la posibilidad de traer alguna alguna gente de hecho yo en mi centro tecnológico ya hemos traído tres o cuatro chicos para que participen con nosotros a partir de convenios que hemos hecho con otras universidades y la universidad de córdoba hemos tenido chicos de la universidad de córdoba este ahora justamente de la universidad del quindío nuestro común amigo de ella me ha pedido que él quiere hacer una pasantía corta por acá así que bueno estamos trabajando en ver si lo podemos traer gente de montería también me pidió en algún momento y después bueno la pandemia frustró y con gente de otra universidad que no recuerdo cobalt querían traer también una delegación de alumnos a trabajar unos días aquí 15 o 20 días en una pasantía en donde podamos hacer intercambios este académico con muchísimos bueno primero fue felicitarte pues esto es la experiencia pues no se improvisa nosotros estamos convencidos pues de grandes aportes en esta cuestión de de la metodología que se está implementando con medida pues en el 2015 cuando nos conocimos pues se hacieron de las páginas web pero ahorita con esto de la pandemia y con esa investigación pues está desde tu caso de estudios la universidad de san juan argentina pues están dando esos resultados entonces en cuanto a lo del congreso pues se están haciendo ya las gestiones recuerda que ya tenemos convenio con la universidad de quindío pues nuestro congreso internacional de educación tecnología y ciencias y a ti pues ya estaba establecido estructurado pero llegó la pandemia y nosotros necesitamos que sea de manera presencial para que estén nuestros estudiantes vengan tu grupo de estudiantes de la universidad de san juan también que hayan los de la universidad de la guajira y la cantidad de conferencistas nacionales e internacionales que siempre nos acompañan pues esa es la invitación que está pienso que en la próxima mesa de trabajo que tengamos con las autoridades de la universidad de quindío más tardar para el mes de mayo pues ya nosotros estamos haciendo lo presencial dependiendo pues estas condiciones de esta crisis mundial que hay pero vamos a contar pues con la venia de dios de que las cosas van a salir bien américo me comentan de que no ha sido posible ingresar a tu enlace para lo de los certificados entonces te solicitamos por favor que lo compartas y lo anclamos entonces en la parte del vídeo para que rubén nos apoye con ese proceso por favor y los estudiantes y los lo puse lo puse en el chat ahora si no han podido ingresar este voy a investigar a ver que lo que ha pasado porque suele pasar que aquí dice constancia si lo puse en el chat interno de aquí de del mit en el chat del mit pero no lo pude subir ahí está ahí ángel lo volvió a compartir lo que pido es que lo compartan pero en el youtube el que tiene problema lo que pasa es que no nos deja compartirlo en el en vivo no sé si hay es extraño porque lo que pasa es que tiene que ser el que maneja la cuenta de youtube de la universidad o sea por donde estamos transmitiendo que suele manejar el puede sí colocarlo yo lo coloco y no me sí sí aquí tenemos a el que el que el que el nuestro asesor de comunicaciones que está haciendo el apoyo y si quieres me lo envías al whatsapp y yo solo lo envío a el que para que ya mismo no hay problema entonces está en el chat de aquí pero ya mismo te lo mando a tu whatsapp a ver si lo pueden a ver si lo pueden cualquier cosa este lo mandan a los o se lo pide a la doctora iris como quieras sí sí no si te tenía tenía ahí está bueno de todas maneras ahí está ahí te lo puse gracias a mi hijo de todas maneras todas las personas que están conectadas pues a esta transmisión en vivo desde el canal institucional de la universidad de la guajira vamos a estar atentos entonces para que puedan obtener el certificado del centro tecnológico de la universidad de san juan argentina con nuestro colaborador y pues de la casa américo sirvente entonces américo muchísimas gracias nuevamente por apoyarnos pues siempre tu apoyo incondicional en nuestras actividades internacionales y muchísimas gracias américo bueno yo siempre que que hablo y sobre todo con la gente de colombia yo siempre les digo que mi participación no es gratis yo cuando vaya por allí ángel isabel geomar iris y demás me tienen que invitar a comer a comer o a tomar algo una salchipapa aunque sea 10 pasados cualquier cosa pero este siempre le digo lo mismo así que cuando esté por allí me va a gustar mucho compartir cuando estuve una vez estuve 45 días recuerdo otra vez tuve 15 otra vez tuve 3 o 4 nada más este y he ido en algunas oportunidades he ido con alumnos así que y la aseguro que la paso también en colombia que conozco mucho más de colombia que muchísimos colombianos sí porque hemos estado en muchísimos lugares bueno así es que la universidad de la guajira tiene las puertas abiertas para ti y américo pues para tu grupo de voluntariado y todo ese grupo de ingenieros que te acompañan de igual manera entonces vamos a seguir gestando para que nuestro convenio con la universidad de San Juan universidad de la guajira entonces se pueda hacer presente la visibilidad en cuanto a la movilidad internacional de nuestros estudiantes de biología entonces es un compromiso que tenemos latente y que pensamos que en corto tiempo eso lo vamos a hacer realidad bueno américo gracias gracias